Música Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Aquí en Gerencia para Todos modelamos conductas exitosas y también carreras exitosas. Ejemplo de trabajo, de constancia, de calidad. Por eso nos acompaña hoy la señora Caridad Canelón. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias por estar aquí. Primero Caridad, tú fuiste una niña genio porque comenzaste muy temprano en televisión y como cantante y desde el principio fuiste un impacto. Además después estuviste en todas las telenovelas más exitosas que tuvo Venezuela. Así es. Caridad, ¿cómo iniciaste siendo niña tu carrera artística? A los cinco años empecé a cantar en la televisora nacional, el canal 5. La primera vez que canté, canté a capela. Está muy bien. Y cómo incursionaste luego en las telenovelas o en el mundo de la actuación. Eso fue a la edad de ocho años. Fue algo, bueno, si se quiere, por suerte. Porque estaba buscando a una actriz o un actor que pudiera hacer doble personaje, de hembra y de varón, en una serie que se llamaba Zora Alegría. Y, bueno, yo cantaba en los programas musicales del canal. Y Enrique Alzugaray, que en paz descanse, me vio cantando una canción y yo lloraba. Entonces él decía, esta muchachita es una buena actriz. Porque si ella puede cantar esa canción y llorar y seguir cantando, ella es una buena intérprete. Tiene las condiciones. Y entonces me hicieron una prueba y quedé. Hice doble papel, ese fue mi debut como actriz a los ocho años. Y me enamoré del arte dramático. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Y luego de eso, realizaste muchísimas novelas con muchísimo éxito, éxito nacional e internacional con muchos actores, actrices. Y de alguna manera hiciste una huella interesante, una marca personal en la conciencia de Venezuela, en el tema artístico. Y cabe agregar que estoy seguro que en sus casas muchas, sobre todo las amas de casa, se estarán preguntando, ¿cómo haces para tener esa vitalidad, esa lozanía? Todavía estás, digamos, levantando mucho interés, mucho interés en todos por tu belleza. Me encanta eso. Porque, bueno, lo hablamos antes de empezar el programa, que yo te decía que acabo de cumplir 60 años. Y bueno, y tú me preguntabas qué hacía yo. Sí. Bueno, en principio tengo una alimentación muy sana. Cero refrescos y cero azúcar en mi vida, ¿no? El azúcar es dañino, el azúcar es veneno. Así que, bueno, eso lo digo de verdad con muchísima responsabilidad. Y, bueno, no fumo, no tomo alcohol, duermo bien, duermo con mi conciencia tranquila. Eso es importantísimo. Y sobre todo porque hay que gerenciar la vida. Claro. Y gerenciar la vida es el primer recurso para poder gerenciar todo lo demás. Claro. Y llego a ese punto. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Continúas ahora como emprendedora, produciendo obras de teatro, actuando en ellas? Bueno, produciendo no todavía. Pero, aunque sí, esta obra que está allá en cartelera, que se llama Ni que nos vayamos, nos podemos ir, que habla tanto de nosotros y que está teniendo mucho éxito, esta obra la producimos nosotros mismos. O sea, es una producción de nosotros, del grupo. Y qué chévere, ¿no? O sea, es mi primer trabajo como productora. Yo también actúo aquí en la obra y, bueno, me acompañan Natalí Cortés, Ladiseco, Simona Chirinos. Ese es el elenco. Y nos dirige Osvaldo Macho y la obra es de Lupe Gerenberg. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se nos quitó la televisión, que ya no podíamos hacer telenovelas, que es lo que yo he hecho en televisión, que ya tenemos muy pocos canales, etc. Había que hacer todo lo posible por seguir haciendo lo que tú sabes hacer, lo que más te gusta y de la mejor manera posible. Y es un tema que también abordamos aquí y que reportamos aquí, que es el tema de calidad. Y entiendo que también tú sigues una disciplina, así como la tienes para la salud, la tienes para el ensayo, para que las cosas queden bien. De hecho, ahora partes a un ensayo y creo que eso es un ejemplo de conducta que debemos modelar en otros ámbitos de nuestra vida. El que emprende, el que trabaja, el que construye, debe modelar conducta como la tuya. Además que una carrera de más de 50 años, siempre con éxito, eso hay que modelarlo. Por eso estás aquí, por eso nos encanta que estés aquí para compartir eso. Quisiera que le transmitieras un mensaje positivo, a pesar de todas las circunstancias difíciles, a los venezolanos, a los efectos de que construyan cosas como la que tú estás construyendo en este momento. Claro, yo para nada quiero aparecer como naif, porque mucha gente me dice, pero con tantas cosas que están pasando, ¿cómo tú puedes tener esa confianza, esa alegría o ese optimismo y esa esperanza? Sí, porque yo siento que todo empieza dentro de nosotros. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas y los cambios empiezan dentro de nosotros primero. Y la medida que tú observas, una cosa que te quería decir, una de las cosas que hago, aparte de no fumar y no tomar y esas cosas, es que medito. Entonces yo medito y en la meditación descubro cosas en mí que probablemente no me gustan mucho. Y trato de sanar y limpiar eso y sacarlo de mí, porque en la medida en que yo me siento mejor conmigo misma, en esa medida todo lo que está a mi alrededor va a empezar a moverse para mejor. Tal vez eso suene como que muy paz y amor, muy New Age o todas esas cosas, pero inténtenlo. Estoy seguro que si nos sintonizamos así, nos va a ir mejor. Así es. Yo siento que el cambio no es estar fuera. El cambio no es decir, ay mira, fulano te hizo estas cosas porque no sé qué, no sé qué más. O sea, si tú estás viendo que fulano hizo algo, revisa dentro de ti, oye, ¿qué tienes tú de ese algo que no te gusta en fulano y que puedes cambiar? En la medida que tú cambies, probablemente fulano va a cambiar. Entonces, en eso estoy. Y hay mucha gente que está descubriendo eso. Esa es una apertura de conciencia. Bueno, nos encanta. Y bueno, hacer lo que más te gusta y hacerlo de la mejor manera posible, eso también es una forma. Ese es nuestro lema. Claro. Obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Es así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. A Caridad Canelón por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Estoy seguro que en sus casas han tomado nota de la fórmula de Caridad Canelón. Y fíjense, funciona. Sí, funciona. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Caridad, nuevamente. A ti. Hasta nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!